El sabor de Río El Reyes Vamos a bailar, se llama el saxofón 82 Esta noche Sonido Constelación 82 El vaquero El cocoy y el salchichón En la vera Al de Yernagón Pexi María Música solidaria El saxofón 82 Tanta la fuerza de él Harta Pikachu, malditas de once Peñecita, J.G. Los famosos Tannis Locos Fabi Manjatero en la chiquita Barbie Espumita Emperadores de ropa El escato a malditas infernales Píltofer Martínez Lucas Yerbola Altitos Mozart caros Alboquito Elbochito Coco Pelones Elbofito Angelito Duque Guapa Adriancito Sagueneros en traje Cabani Manjatero Cortesía de la chiquita Barbie Vácila 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 Las dos maranas de la zona Oriente Caquitos Plus El Julio Nizona Muro Manuel Venga para el Taz de Fieles de Jorge Tanta la banda reveladora Vácila Aquí es que sabor Vácila 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 Pazquez de manzanilla El Chipote Y el Braga Vácila Veserro César Ricky La ley de los tamales Veintas de Choneja Boxes Via presente San Pablito Z Vácila Vácila Par el poncho Trata los malitos babies Siete por tres veintiuno Vamo nosotros ninguno Amos del sabor El famoso, Chapulino 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1, el 2, el 3, el 3, el 4, el 5.000 Pa' los chapulines, mire, compadre. Compadre, apenas estoy empezando el saludo. Que ce cala, ay es que sabor. Que ce cala, ay es que sabor. Al vaquero y al cocodra. Salchichón, El Calavera y El Algo, El Nalgón, Elegentes del Parra Una banda chabralla Sonido Constelación 82 La música y el sabor de Nia Reyes Échale sabor, baile con sabor, viene con sabor Al Chapolin, 1, 2, 3, 4 y 5 Cato y el Pequeño Iván, el famoso Carlitos Venga pa' travieses el amor, la hermosa Mari Fabián y Samara Sala, activos monquiquis La hermosa Stephanie, la hermosa Maguito La hermosa Lore, otra gente de Churula Lo dice el famoso Chapolin 1 Todos los somos del sabor Hay tres santas con Nia Reyes Sonido Constelación 82 La música y el sabor de Nia Reyes El saxofón 82 Para el Chalamucho, la Mago Rebeldes Allá nos vemos 7 de Octubre Castillota Venga el Chaparrojo, el 34 poriente Toda la mano del Toribé Producción de Cárgola Catas Mita, 30 de Chureja La Pequeña Mari Y Samara, amor, 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 amor Sergio Los que de Santanita Ay, que es sabor Esta noche Venga esta noche pa' Miguelito Samuel Canta la banda, se abraja Canta la banda, se abraja Y su cabeza de brócoli Va a echarle el pollo y la chine El famoso Bam Bam Sertino Venga esta la banda de Básquez de San Sebastián Echele sabor Dale, 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 dale El ratón y su amor Mari El consentido Ricky El famoso Dancer Camacos Caribe Para el Nieves y el Gato El Pequeña Legrito Y el famoso Tuan Bayo Básila Oye, que es sabor Para el Cachibón La banda Chabrocha La banda de alto nivel Para el Capi Panchitos Plus Y su papá De un metro diez El Tuntún Chabroso Básila Venga mi querido Rafa A todos los malditos babies Esta noche presente Con ti Gurriel Reyes Gurriel Reyes Venido Pacheco 69 Canta la banda de alto nivel Básila Aquí es que el sabor Es la música y el sabor de Gurriel Reyes A los dragones de Rivera Ahí llegaron los chocos vampiros Venga el chat Y su amor Daniela Ese chico y el chico Ni dos Pantas lindas Tantas de Chonaca Llanito A todos los mandos Nuestros reyes Oye, que es sabor Básila La música y el sabor Daniel Reyes Para Plus Cryos Toda la banda de los dos de abril Reventa se amalucan La banda de Miguel En esta noche Hugo y Lupe El Nendejo Ese yo que apoyan Y el Piranha Yo sabré El Gato Toda la banda loca Ya llegó la moto Palpigatita Y Samuel La Blanquita Tantas los ingobernables Ya no eres ingobernable Básila Princes J.G. De parte del poblano Luque 82 Básila Oye, que es sabor Lo que Princes J.G. Échele sabor Pasa mal Chicos increíbles Están tomando sabrosa Básila Mexi Manía Venga pa'l sector Toda la familia Romero Al presente con Tiguri Básila Oye, que es sabor Sonido Constelación 82 Panel Fantasita Ventas de Xenaca Predicciones La Gárgola Chaparrosa el 24 Poniente Malditos Ocalateros Carnistó la banda de la 10 Ángelito la banda de la 22 Pura Zona Centro Contigo Uriel Reyes Regreso perro Sonido Constelación 82 Básila La música y el sabor de Uriel Reyes Básila Las cumbias de alto nivel Esa noche Altaquí Pasa de Vene Deslazara Básila 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 Quieres Y el sabor de Uriel Reyes Básila Básila Y el sabor de Uriel Reyes 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 Las hermanitas del rojo El saxofón 82 El de las